Si tú tiras la estatua, qué sé yo, de Cristóbal Colón, no estás deshaciendo la historia. No estás desdescubriendo América. No, no has conseguido nada. No, pero es que fue un genocida. ¿En qué se basa usted para decir que este caballero fue un genocida? A la de tres, con Luis Gracia. Bien, hoy nos acompaña Fernando Díaz Villanueva, periodista y divulgador histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenas, Luis. Este es un programa de entrevistas dirigido a gente joven, Fernando. Por lo tanto, me gustaría empezar preguntando. Pero si lo ve a alguien de 60 tampoco pasa nada. No, pero va dirigido a gente joven. O sea, lo que hacemos es acercar a los jóvenes, personajes públicos de interés, pero oye, en el canal. A lo mejor lo ve mi padre, que tiene 80 años. Entonces, claro, no vaya a ser que se encuentre un aviso. Usted no puede verlo porque hemos detectado que tiene 80 años. Salga, por favor, del programa. Ya sabes que ponerse a dar una entrevista en la calle es que el jardinero, justo en ese momento, se pone a cortar hojarasca. Pero no creo que… Estos micros son muy gordos. Estos micros son muy buenos. El caso es que nos dedicamos a acercar a los jóvenes personajes públicos de interés. Y por eso me gustaría estar preguntándote cómo era Fernando Díaz Villanueva de joven. ¿Cómo era de joven? Pues más o menos como ahora, pero más joven, ¿no? Más inexperto y cometía más errores de los que he cometido ahora porque una de las cosas buenas de cumplir años es que vas aprendiendo y no vuelves por regla general a cometer el mismo error que cometiste que se yo a los 20 o a los 25, ¿no? A veces sí, ¿eh? A veces tropiezas dos veces y tres con la misma piedra, pero no es habitual. Si algo tiene la edad es que te da sabiduría. Pero en realidad, en lo principal, no cambiamos mucho, ¿eh? Y tú seguirás siendo… Es que nacíno. Me estaban llamando ahí. Tú seguirás siendo exactamente el mismo. ¿Y tú? ¿Cómo te enseñaban a ti la historia? Porque yo… O sea, ¿tú crees que ahora mismo a los jóvenes nos enseñan bien la historia de España? Porque tú quizá hablas de ETA, quizá hablas de Isabel la Católica, quizá hablas de muchos demás y la gente está con el… Bueno, yo hablo de toda la historia. Yo en la Contrahistoria trato lo mismo. Bueno, José Antonio Primo de Rivera, que lo llevaba… Yo lo llevo en el programa de hoy, como puedo hablar de los Aqueménidas, como puedo hablar del arte gótico, en fin, yo trato todas las épocas de la historia de todo el mundo. Pero… ¿Cómo crees que enseñaba? La referencia concreta. Me gusta más la historia contemporánea, eso sí es cierto, pero en mi programa llevo de todo. Cualquier hecho histórico, acontecimiento histórico, me interesa. Respecto a lo de la educación, es que no te podría decir, porque yo no soy profesor. Entonces, no es una cosa que conozca de primera mano. Conozco de oídas por cosas que me cuentan. Pero claro, hay gente que me cuenta una cosa y otra gente que me cuenta la contraria. Al final no sabes muy bien a qué atenerte si de lo que te nutres es de experiencias individuales. Respecto a si los chavales saben más o menos. Yo en esto soy optimista, porque me llegan un montón de chicos jóvenes. Y cuando digo jóvenes, es francamente jóvenes. Más jóvenes que vosotros, de 16, de 17 años, súper interesados en la historia, que saben más historia de la que yo sabía a su edad. Porque tienen muchas más fuentes para nutrirse de conocimiento. Yo no las tenía cuando tenía 16 años, o 17, o 18, a principios de los años 90. No existía todavía internet. El chico de 15 años que quiere informarse, tiene mil maneras. No tiene más que entrar a la red, sacar su teléfono móvil y ponerse a buscar información. Y la información la tiene en el acto. Así que no confundamos el sistema educativo con la adquisición de conocimiento. Te lo digo porque eso es importante. Es un error que se suele cometer de una manera un tanto temeraria. Adquirir conocimiento se puede hacer y se hace. De hecho, la mayor parte de las veces, sin necesidad de pasar por el colegio. Lo adquieres porque te gusta. La mayor parte de cosas que has aprendido, Luis, a lo largo de tu vida, las has aprendido por tu cuenta, porque te interesaba. Sí. O por lo sí, a través de los padres, o luego en la educación. Por interés, bueno, evidentemente cuentan los padres que tengas. Si son gente culta e instruida, pues lo tendrás más fácil, porque habrá libros en casa y tus padres tratarán de que tengas una vida intelectual interesante. Pero hay hijos de gente muy culta, que luego son unos taquetes. Así que eso tampoco sirve. Al final nace de ti. Es algo que tiene que… Amor al conocimiento. Que tiene que nacer. Bueno, al conocimiento. Todo conocimiento es válido. La historia es uno de ellos. Pero tan válido es la historia como saber poder un árbol. Ambos son necesarios. Yo nunca me he interesado por saber poder un árbol. No sabría si me pide la que pude este árbol, no sabría ni por dónde empezar. Pero en cambio hay especialistas. Aquí en el Retiro, además, es magnífico porque a veces los ves que parecen… Parecen especialistas de cine, que están subidos ahí arriba con unos acneses y tal. Bueno, el que hace ese trabajo, que además hay árboles muy grandes de gran porte, requiere cierta vocación. Ese chico querría desde el principio hacer esto. Dedicarse a la jardinería y más concretamente a la poda de árboles de gran porte. Eso lo ha hecho porque quiso y fue aprendiendo. La cosa es que luego busco su escuela, sus mentores y demás. Pero ya lo busco, ¿eh? Tú desde pequeño quisiste dedicarte a la divulgación histórica. Antes nos estabas hablando fuera de cámaras un poco cómo nació la Contra. Bueno, la Contra. Entonces, no sé si podías explicar un poco de dónde nace y también cómo nace la Contra. Bueno, desde pequeño, tanto como la divulgación histórica, sí, desde pequeño me gustaba la historia, claro. No lo sé, no recuerdo el momento, pero quizá a los 8 o 9 años ya empecé a interesarme por estas cosas. Me gustaba la geografía, pero bueno, me gustaban muchas cosas esas, y otras las aborrecía, ¿no? Me gustaba la música, aborrecía las matemáticas, bueno, en general la física y esas cosas no me gustaban, pero sí me gustaban las humanidades. Sí, y se ven mis boletines de notas, ¿no? En aquella época en que se acaban buenas notas y en que se acaban malas notas, ¿no? Luego ya la vida te va conduciendo por unos vericuetos un tanto misteriosos. Unos vericuetos en los que la casualidad tiene un factor importantísimo y no se suele contar con ella. Se tiende a pensar que esto lo tiene esto planificado desde el primer día y ya sale como la vida. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una cosa, una ilusión que venden a la gente joven. Bueno, entonces haces esto y esto te conducirá a esto y esto. Esto es mentira. Hay un montón de cosas entre medias, empezando por nosotros mismos, ¿no? Que podemos, que nuestros intereses pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues a los 18 me interesaban unas cosas, pero a los 26 empecé a interesarme por otras. Yo, por ejemplo, la economía no me interesó hasta los 21 o 22 años. Hasta ese momento no había tenido el más mínimo interés en esa materia y empecé a tenerla entonces. Y durante años pues la estudié con mucho gusto. El pensamiento económico, cómo funcionaba la economía en definitiva. Así que si me dicen a los 10 años te gustaba la economía, no, no sabía de lo que era. Pero 10 años más tarde le agarre gusto. Nunca sabes realmente por dónde te va a llevar la vida. O sea, lo que tienes es que emprender el camino, no tiene más misterio. Ponte a andar. Si tú quieres conocer el Retiro, que has visto que lugar más bonito, no saques un mapa. Ponte a caminar. Haz camino. Y te vas a ir encontrando cosas. Que eso es lo que muchas veces a la gente joven no se le dice. Se les quiere dar tantas certidumbres. Ojo, si vas sigues camino, puede ser que te encuentres un ladrón. Que te tropieces en un hoyo. Que pases y esté el de la motosierra cortando un árbol. Es un riesgo que tienes que asumir. En el caso de que te encuentres al de la motosierra, pues aligeras el paso, ¿no? Porque es una motosierra, hace un ruido espantoso, pero nada más. A los chicos jóvenes se les tiene que invitar a descubrir. Y no a venderles una vida de seguridad, de certidumbres, garantías. Que ya sabes dónde conduce eso. Y volviendo al tema de la Contra, ¿cómo nació? Bueno, la Contra nació, de pura casualidad, como casi todas las cosas en la vida. Yo en aquel entonces trabajaba en la radio y hacía por las mañanas, a primera hora de la mañana, pues prontísimo, a las 6 de la mañana, y yo soy más nocturno que mañanero, hacía una pequeña lectura de noticias, un espacio informativo. Lo hacía con José Antonio Avellán. Y había días que me lo preparaba y me lo preparaba muy bien. Era una cosa que me trabajaba, yo me ponía ya a las 4, 4 de la mañana, tenía el horario corrido, evidentemente, como todos esos programas, me ponía a leerme bien el periódico, a seleccionar los temas, a prepararme un guioncito para tratarlos. Había días que sacábamos más cosas y días que sacábamos menos. Porque, bueno, pues a José Antonio le daba por otra cosa, porque tenemos un invitado, por lo que fuese. Total, que un día decidí que lo que no había podido dar en la radio, ¿por qué no lo contaba a través de un podcast? Que era algo un poco revolucionario en aquella época. Estamos hablando de 2015. Yo había estado un año viviendo en Guatemala y me había aficionado allí a escuchar podcast. Que en Estados Unidos, concretamente, ya estaba muy de moda. Y, bueno, me quedé con la idea. Debo, esta es una manera de hacer radio individual, personalizada, que podría funcionarme. Y las ideas, es mejor dejarlas madurar. Que vayan, que vayan, hay que dormirlas, en una palabra. Muchas veces hay que dormirlas un montón de noches, a veces meses. Entonces, nada, pues decidí que sí que lo iba a hacer, pero claro, ¿cómo se hace esto? Pero yo trabajaba en la radio, pero realmente no sabía grabar audio, ni editarlo, ni nada parecido. No sabía ni realmente distinguir qué tipo de micrófono sabía. Yo me había puesto detrás del micrófono, pero no al otro lado. Bueno, pues, como decía el anuncio de Nike, ¿no? Impácil es nazi, ¿no? Nada es imposible, voy a ponerme con ello. Miré un poquillo en internet a ver qué había, y luego pedí consejo a los técnicos de la radio. Era los de radio 4G en aquel entonces. Una gente encantadora, todos se mostraron muy colaboradores conmigo. Andaban un poco riéndose, diciendo, fijaos que pesamos fernando todo el día, dando no es la paliza, ¿no? Con esta historia. Y me compré una grabadora muy pequeñita, que me costó 98 euros. ¿Y fue la inversión inicial? Fue la inversión inicial. 98 euros en el Madrid, que había en la calle Princesa, que ya cerró hace tiempo, ¿no? Ahora ya se ha concentrado casi todo esto en internet. Y lo compré allí, me fui para casa, llegué de mirándolo, no sabía ni configurarla, tuve que leer el primer marmerillo de instrucciones, digo, vale, aquí. Bien, más o menos una idea, pues yo sé de vídeo y de fotografía, pero de audio sabía muy poquito. Vale. Me puse el micrófono, y me lo puse mal, porque no sabía que era un micrófono de compensador. Luego me di cuenta los dos días que me lo había colocado mal, ¿no? Y a partir de ahí, ya poco a poco, trabajo, esfuerzo, y bueno, las cosas van saliendo, ¿no? Y hasta dónde pretendes llegar con la contra? Y también, has hablado de Guatemala, no sé qué fuiste a hacer ahí, aparte de escuchar... Fue a dar clase, fue a dar clase, porque fuera, estábamos hablando de plena crisis económica, entonces el periódico en el que yo trabajaba, que era la Gaceta de los Negocios, cerró, y me quedé sin trabajo. Entonces me ofrecieron irme para allá. Y bueno, pues se fue un año, estuvo bien, en algunas cosas, en otras bastante mal, porque es un país difícil, pero vamos, en líneas generales estuvo bien, a mí me sirvió muchísimo para conocer América, para conocer, bueno, los propios guatemaltecos, que son gente maravillosa, por regla general, tener una visión directa de un país hispanoamericano promedio, como puede ser el caso de Guatemala, ¿no? Fue un año muy instructivo en todos los aspectos. La vida, cuando lo pasas bien, lo pasas bien, pero aprendes poco. Cuando lo pasas mal, lo pasas mal, pero aprendes mucho. Y tienes muchísimos escuchas, ¿no?, de Latinoamérica. Sí, bastantes, bastantes, no te puedo decir el porcentaje exacto, pero sí son bastantes de toda América, desde Estados Unidos, hispanohablantes, ¿se entiende?, hasta Chile, Argentina, ¿no? También muchos que están en otras partes del mundo, venezolanos que viven en Australia, peruanos que viven en Dinamarca, colombianos que están, desde hace años, viviendo en Suecia, o en Alemania, o en el Reino Unido, ¿no? Eso, bueno, a fin de cuentas, somos una comunidad lingüística, ¿no?, con unos intereses, por lo menos el tipo de contenido que hago yo, con unos intereses parecidos. Fernando, ¿tú piensas que, ahora yendo, empezando a tocar el tema de la historia, etcétera, a veces a los españoles nos avergonzamos de nuestra propia historia? Bastante a menudo, claro. ¿Y por qué? La revista está, ¿no? Esto no es una opinión, es un hecho. ¿Y por qué crees que la gente se avergüenza? Porque se utiliza políticamente la historia. La autoflagelación, además, es una afición entre los españoles, iría más lejos, entre los hispanos, el pensar que todo lo hacemos mal. Y claro, si todo lo hacemos mal es porque nuestros antepasados ya lo hicieron todo mal. Y nuestros antepasados hicieron cosas bien y cosas mal, claro. Igual que nosotros, estamos haciendo cosas bien y cosas mal. Se trata de, bueno, de no incidir en la leyenda negra, de la que tanto se habla desde hace un tiempo, pero tampoco crear una leyenda rosa, como se está haciendo en ciertos puntos, ¿no? De todo fue perfecto, no, no, no. ¿Qué hay de verdad de la leyenda negra y exactamente qué fue? Porque es una leyenda, por lo tanto no hay nada de verdad, en tanto en cuanto es una leyenda. Y lo mismo con la leyenda rosa, no hay nada de verdad porque es una leyenda. Lo que hay son acontecimientos históricos que están mejor o peor documentados y que al historiador le corresponde valorar, pero lo tiene que valorar de la manera más justa posible. ¿Y la leyenda española? ¿La leyenda negra en España cómo nace? La leyenda negra española es una, la leyenda negra contra España es la típica leyenda antiimperial y nace cuando los reinos peninsulares, Aragón y Castilla, pasan a convertirse en una potencia europea. Primero en Italia, a través de las guerras italianas y luego cuando llegan ya a los Habsburgo con Carlos I pero en toda Europa y luego posteriormente con la conquista de América en todo el mundo. Bien, todos los imperios han tenido su leyenda antiimperial. Lo tuvieron los romanos, lo tuvieron los estadounidenses, todos los rusos, los británicos, todos han tenido su leyenda negra. Los pueblos conquistados llevan mal que les hayan conquistado. La leyenda negra, de hecho, María Elvira Rocavareas que tiene un buen libro sobre esto, se llama Imperiofobia y está muy bien y lo recomiendo. Bueno, trata de investigar la leyenda negra, los orígenes y hunde las raíces de esta leyenda negra en Italia, en el sur de Italia. Italia pasó primero a estar controlada por reyes aragoneses y luego ya por reyes de España y era normal que estos italianos del sur, napolitanos, sicilianos, que eran regiones más ricas que cualquier reino español, que cualquier reino peninsular, se sintiesen mal porque decían estos bárbaros de Poniente nos han conquistado. Nosotros, que somos los herederos naturales de Roma, que somos la cuna de la civilización y ahí es donde aparece y a partir de ahí se va creciendo porque el poder de los reyes de España va creciendo también. Luego en el siglo XVI se produce otro fenómeno que incrementa todavía más las diatribas y los ataques contra los reyes de España y contra los españoles que son las guerras de religión, la reforma protestante y las guerras de religión. Entonces, allá se mezclan ambas cosas, el odio al imperio y el odio al defensor de la fe católica que durante el siglo XVI y buena parte del XVII es el rey de España. ¿Y la Inquisición española? ¿Qué hay ahí? Dicen, la Inquisición, algunos dicen que mataron a todas las brujas, ¿qué hay de verdad? Brujas mataron pocas, porque brujas hubo pocas en España. ¿Cómo que quede de verdad? Pues está todo documentado, si hay pocas cosas tenemos también ojalá tuviésemos también documentado de esa época como se encargaron los inquisidores de dejarlo todo apuntado, ¿no? La Inquisición está muy bien documentada, es como el tráfico transatlántico, por lo menos el legal, también está muy bien documentado. La Inquisición era un tribunal, un tribunal especial creado para perseguir la herejía, no para perseguir a los oficiales, para perseguir en concreto y en inicio pero la Inquisición nace antes de la Reforma a los judaizantes, es decir, a los que seguían practicando el judaísmo a pesar de que estaba prohibido. Pues eran cristianos de puertas afuera pero de puertas adentro eran practicadas el judaísmo y se hace para eso. Luego, posteriormente, pues bueno, ya se mete con los protestantes como es lógico, trata algunos casos de brujería, tratamos un tribunal especial religioso como había en la Europa de la época. La Inquisición ni siquiera es un invento español, el tribunal de la Inquisición. La Inquisición había nacido durante la Edad Media, hubo Inquisición también en Italia, hubo Inquisición en Francia y tribunales religiosos hubo en toda la cristiandad. ¿Y piensas que podemos caer en juzgar la historia con los ojos del presente? Podemos, ¿no? Se hace continuamente. ¿Y por qué se hace? No se debería, porque se quiere utilizar políticamente. Si tú te identificas, primero agarras una época histórica, un personaje histórico que te gusta, lo llenas de elementos positivos, te identificas con él. Dices, yo soy éste. Entonces, como soy el bueno, tengo a los malos que son los que estaban contra éste. Caray, el franquismo lo hizo. El franquismo creó una idea de imperio un poco de opereta, traída de la historiografía del siglo XIX. El propio Franco se hacía retratar como un salvador. Hablaba de la guerra civil como una cruzada, como si hubiera sido algo poco menos que medieval. Y en la propaganda oficial del régimen era eso. Hoy en día tenemos nuestro propio manoseo de la historia. Vemos, por ejemplo, cómo la izquierda se identifica buena parte de la izquierda con la Segunda República, a pesar del salto temporal que hay tan grande. Entonces, que antes de identificarse con ella, la ha llenado de elementos positivos y admirables. Y esto implica que sus oponentes políticos, sus rivales políticos actuales los identifica con los rivales o con los adversarios de la izquierda en la Segunda República. Ya está. Ya tienes lo que tenemos ahora. Es una palabra. Y sobre el descubrimiento de América, por ejemplo, hay gente que habla de la conquista, hay gente que habla de evangelización. ¿Cómo se debería hablar del descubrimiento de América? No son otras cosas. Fue una conquista, bueno, primero fue un descubrimiento, por lo menos para los pueblos del Viejo Mundo. Me dicen, no fue descubrimiento. Pues hombre, nadie en el Viejo Mundo lo había visto o si lo había visto no había vuelto para contarlo, desde luego. Entonces, sí, claro, el Viejo Mundo descubre al Nuevo, se encuentra con el Nuevo, lo descubre y da cuenta de él. Y vuelve aquí y explica y traza mapas y describe las tierras que han descubierto y que han visto. Luego se procede a la conquista. Pero para la conquista los españoles, pero también lo hicieron los ingleses, los franceses en Nueva Francia, en lo que es hoy Quebec, y las potencias europeas de la época que disponen de una tecnología náutica muy avanzada para lo siglo XV o el siglo XVI, obviamente. Es decir, disponen de tecnología para cruzar grandes océanos, para poder navegar alejados de la costa, se derraman sobre el continente americano, se derraman haciendo lo suyo como se hacían las cosas en aquella época, es decir, conquistándolo. Los españoles concretamente buscan justificar la conquista en base a la evangelización. Hemos llegado aquí y nos hemos encontrado gente. Si no hubieran encontrado gente no habría problema, se hubieran apoderado de ellos y más, como se apoderaron los portugueses de Madeira o de las Azores donde no había nadie. Pues tú llegas y te apropias del lugar, pero si no quiero irlo, reclamo, pues llego y me lo quedo. Pero en las Islas Canarias o posteriormente en América sí que había gente. Claro, ¿qué derecho me asiste? Porque se lo plantean, ¿eh? En principios del siglo XVI se plantean si hay derecho de arrebatar esas tierras a sus legítimos propietarios, que eran aquellos indios que se encontraron. Lo debaten durante muchísimos años, que es un debate que dura buena parte del siglo XVI y concluyen que, bueno, que tienen el derecho de apropiarse de esas tierras porque tienen que evangelizar, llevar la buena nueva. El Papa, no lo olvidemos, ha expedido una bula a favor del rey de España instándole a evangelizar a aquellas gentes. El catolicismo es una religión universal, lo dice la palabra católico. Católicos en griego significa universal. La obligación del católico es extender la buena nueva a cualquiera, es hacer proselitismo. Llegas, te encuentras a alguien que no lo es, mi obligación es que lo seas o por lo menos que lo descubras, ¿no? O sea, asambrados como lo entendemos hoy. En aquella época se ponía. La religión era más importante para nuestros antepasados de lo que es para nosotros. Esto quizá nos cueste entenderlo, pero es que era así. ¿Y esta gente que dice que hay que pedir perdón por lo que en un pasado hicieron los antepasados? ¿Piensas que hay que pedir perdón? O sea, pongamos por caso que tu bisabuelo o tatarabuelo hubiese matado a alguien y te viene ahora el tataranieto de la víctima y te dice pide perdón por lo que hizo tu tatarabuelo que no sabes ni cómo se llama. Dice, ¿he perdido usted la cabeza? ¿Cómo voy a pedir perdón por algo que hizo un tatarabuelo mío? Sí, sí, pero lo que está, lo tengo aquí, mire, es este. Fulanito, pum, 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 un vídeo hasta arriba es este. ¿Y es la cantidad de tatarabuelos que tenemos? Bueno, no sabía de su existencia, pero le agradezco que me haya hecho el árbol genealógico. Pero bueno, de cualquier malgapida a usted, perdón. Pensarías, dirías, aparte ese, por favor, te cambiarías de acera, actuar con los que piden, los que, en sí es de locos, que pidamos perdón. Los españoles del presente, del siglo XXI, y no estamos ni siquiera en principio, ya de bien entrado el siglo XXI, por lo que hicieron. Unos españoles del siglo XVI que en su mayor parte se quedaron allí. Y allí procrearon y allí murieron y allí están enterrados o lo que quede de ellos todavía continúa allí. El propio Armán Cortés aunque murió en España y se lo llevaron aquí para ser enterrado y se han enterrado en Ciudad México. Y lo mismo se puede decir de la, no de todos, pero de muchos conquistadores. Y estamos hablando de los capitanes, por supuesto, las tropas que se quedaban allí. Entonces, me estás pidiendo a mí que pidan perdón por algo que hizo un tipo que casualmente nació en Cáceres o en Burgos o en cualquier sitio de España hace 500 y pico años que se fue a América y que allí, bueno, pues conquistó una tierra o qué sé yo. El que estás más relacionado con él es tú o yo. Si hacemos ese árbol genealógico, llegas tú antes a él que yo. Pero bueno, él tampoco tiene la culpa. Es como si le decimos piden perdón por lo que hicieron tus antepasados en América. Los conquistadores de América son los antepasados. Los conquistadores no solo los que siempre pensamos, ya digo, los capitanes, esas mesnadas de españoles que llegaron para allá que no solo había de españoles, había gente de otras partes. En la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y Magallanes no hay más que ver el manifiesto de tripulación. Coño, que había hasta un griego y un alemán cuando vuelven el cañonero se llamaba Hans y era alemán. Tenían que ser católicos, eso sí, pero vamos, que el imperio español fue un imperio muy multinacional. Bien, si estás pidiendo a alguien que pida perdón por algo que hizo alguien, un antepasado tan, 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 tan lejano, bueno, lo que estás pidiendo es una estupidez que no tiene sentido, simplemente. Ante una solicitud semejante lo único que puedes hacer es cambiarte de acera porque al que tienes enfrente no rige demasiado bien. Y sobre, entonces, abrir tumbas o tirar estatuas también. Es un disparate, claro, es un disparate. Bueno, abrir tumbas y las quieren abrir los familiares y trasladar al difunto pues me parece bien, ¿no? No soy, tú eres, entre comillas, dueño de los restos de tus antepasados, ¿no? Si quieres cambiar a tu abuelo que está en una tumba en el cementerio tal de Barcelona y llevártelo a otra tumba a un cementerio en Madrid, pues bueno, nadie te puede poner pegas, ¿no? Pero, si esto se quiere utilizar de forma política y para ajustar cuentas con el pasado, porque en el fondo no es más que eso, vamos a ajustar cuentas con nuestro propio pasado. Además, es una cosa inútil, es como pedalear en una ciclostática, en una bicicleta estática, no tiene sentido porque no realmente nos resuelves nada. Si tú, si tú tiras la estatua, qué sé yo, de Cristóbal Colón, no estás deshaciendo la historia, no estás descubriendo América. No, no has conseguido nada, pero es que fue un genocida. ¿En qué te vas a usted para decir que este caballero fue un genocida? Un genocida, ojo, la palabra genocidio está muy bien descrita en el diccionario, sabemos lo que significa. Lo único que se adjudica, ya sabes, lo de genocida, cualquier cosa. Pero, aparte, que a Cristóbal Colón, como a cualquiera de los conquistadores de América, eran seres humanos, lo olvidemos, evidentemente, perpetraron atrocidades en algunos casos y en otros casos hicieron grandes cosas, pero no dejan de ser personajes históricos. Hay en Zaragoza, bueno, en Zaragoza hay más sitios de España, una estatua, creo que en Tarragona también hay una, Octavio Augusto, el primer emperador de Roma, promerlos primer príncipe. Octavio Augusto conquistó el norte de la península ibérica a sangre y fuego, las guerras cántaras fueron tremendas. Bueno, hay una en Asturias, en Gijón, al lado de la iglesia de San Pedro hay una estatua Octavio Augusto. Hasta allí, Tampichi, creo que es el de Prima Porta al que está en Gijón, lo vi en cierta ocasión. Dije, no sé si estos sabrán cómo conquistó esto Octavio Augusto, sin dar pie, vamos, sin dar ningún tipo de cuartel, sin piedad hacia los lugareños. Me parece mal que este Octavio Augusto ahí no, forma parte de la historia, de la historia de España, está bien, que se le recuerde con una estatua o que, bueno, en el caso de Gijón, fue una ciudad romana, Acesio, pues correcto, Carragona, Tarraco, sería más raro tenerlo en Madrid, que no es una ciudad de origen romano, ¿no? Forma parte, digamos, de lo que ha sido nuestra historia. Es normal que en Madrid tengamos estatuas a los reyes, teniendo en cuenta que la corte se vino aquí en el siglo XVI, pero nada extraño, ahí está Alfonso XII, si vas a la plaza mayor tienes a Felipe III, en la plaza de oriente está Felipe IV, casi casi cada rey tiene su estatua, es extraño, no eran perfectos, no eran demócratas, eran reyes de su época. Bueno, forma parte de la historia, es normal que en función de sus méritos, algunos reyes tuvieron mejores méritos y otros peores, pues se les recuerde de alguna manera, porque la historia sí que hay que tenerla presente, claro. Y Fernando, ¿cuál dirías que es el momento de apogeo máximo de España? No sé si durante siglo XVII y después también, ¿cuál fue el momento? ¿De la monarquía española? ¿De la monarquía española? ¿Qué tipo de apogeo? Bueno, de la historia, sí, territorial o en el momento en el que los españoles eran más temidos en el mundo y también en el momento al revés, en el que España perdió más su identidad. A ver, el momento, el punto álgido de la extensión territorial de la monarquía española, aunque te parezca mentira, es el año 1800, que son los dominios, que además dominios efectivos de la monarquía son amplísimos, van desde Norteamérica hasta Sudamérica con una presencia ya muy estable porque es que llevan allí casi tres siglos. Las ciudades ya son grandes, ciudades como Ciudad de México, como Lima, ya son grandes ciudades equiparables a las europeas y hay una red de universidades, de caminos, hay una población ya considerable, que son a finales del siglo XVIII, principios del XIX, es decir, en el momento previo a la independencia. Ese es el punto de la monarquía española, aunque la gente lo suele desconocer, donde la extensión territorial de la monarquía es mayor. Ahora, lo de que más se nos tema a los españoles, bueno, o sea, a los reyes de España por lo menos, evidentemente fue la primera mitad, segunda del XVI, el siglo XVI, claro, la época de los Habsburgo. ¿Llegó a ser el imperio más grande del mundo? No, el imperio más grande del mundo es el de Gelfinskand, el de los... el mongol. ¿Seguido por el británico? Seguido por el británico. Habría... No lo sé, porque claro, ¿hasta qué punto era efectivo el control? Ya sabes que los mapas son un tanto caprichosos, medir ahí el número de kilómetros cuadrados. A ver, el imperio español figura entre los más grandes de la historia. Vamos, el británico llegó a ser muy grande a principios del siglo XX, pero gigantesco y además con unas estructuras de control, tenían el ferrocarril, el telégrafo, vamos, cosas con las que los españoles no hayan podido contar un siglo antes, ¿no? Y sobre la pérdida de identidad, eso no sé si en el Al-Ándalus o el siglo... Bueno, con la... ¿Cómo la pérdida de identidad? O sea, el momento en el que... Bueno, no sé cómo... O sea, el momento, por ejemplo, cuando hubo la guerra de independencia contra el francés, ¿no? En ese momento, España, al igual que con el Al-Ándalus, pues era más... No sé si más débil o más pequeño o más... Pero es que en tiempos de Al-Ándalus, España como tal no existía como entidad política. No había aparecido, había reinos, había reinos cristianos que fueron creciendo con el paso del tiempo, fueron apareciendo, fusionándose entre ellos, como fue el caso de Castilla y León o la corona de Aragón que se conforman en el siglo XII uniendo el reino de Aragón con los principados catalanes que luego ya pasan a conquistar el reino de Valencia y las Islas Baleares. Lo mismo pasó con Castilla y León que conquistaron Andalucía, pero pues España como tal, como entidad política, no existe. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema, si te parece, Fernando, y es sobre los políticos. Siempre estás hablando mal de ellos y me gustaría preguntarte el por qué y el si no hubiese político, entonces, ¿de qué manera se podría reír? No estoy diciendo que desaparezcan los políticos, estoy diciendo que tienes que tener cuidado con ellos. Hay una serie de trabajos indeseables pero que tienen que existir. ¿Y qué les pasa a los políticos? Bueno, pues el trabajo en sí es infame, ¿no? Piensa por un momento en el trabajo del político. El trabajo del político es un tío que te viene y te dice que le des tu voto porque él va a pensar en ti más que tú mismo y que sabe lo que te interesa más que tú mismo y que para eso necesita grandes cantidades de dinero. Eso es la esencia del trabajo del político. Luego, por supuesto, le das el voto una vez que ha sido elegido pues hace de su capaunzallo y ya lo único, su único objetivo es permanecer ahí. Permanecer viviendo a costa del contribuyente en tiempo que haga falta, nada más. En eso consiste la política. En decirte lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir tu vida, cómo te tienes que comportar en ocasiones y en función de su partido, cómo tienes que pensar que establecer lo bueno y lo malo. La política se dedica a eso. Tiene un componente moral y de imposición de su propia moral o de la moral imperante grandísimo. ¿Crees que de alguna manera se podría prescindir de los políticos con otro... Bueno, siempre va a hacer falta políticos, digamos, aunque tengas, qué sé yo, pongamos por caso que un pueblecito pequeño necesita un alcalde, alguien que se preocupe, pues qué sé yo, de que la calle esté limpia, ¿no? De que se enciendan las farolas por la noche, de pagar la factura de la luz, de que si hace falta abrir un camino, pues bueno, que haga lo que tenga, lo que haga falta hacer para que se abra ese camino. Siempre es necesario. En tanto que vivimos en comunidad y ponemos una serie de cosas en común, esto es una cosa en común. Este banco, como dirías, es de todos. Esto es un parque público. Yo he sido un gran defensor de los parques públicos porque paso mucho tiempo en ellos. Y este es el jardín de mi casa, ¿no? Pero esto tiene que estar rogado y bien limpio, es que está impecable, ¿no? Que no hay nada, pero aquí, bueno, pues no está haciendo bien. En este caso, los municipios de Madrid tienen el jardín en condiciones. ¿Qué pasaría si llegamos aquí y está todo esto seco, lleno de maleza, lleno de porquería y de suciedad? Hay unos delincuentes por aquí robándote y dirías, algo está fallando. Así que sí, claro, necesitas políticos, especialmente a escala municipal. Es el ámbito de convivencia más cercano, claro. Y Fernando, yendo un poco al ámbito internacional, ¿tú crees que se podría predecir, o sea, no sé si con la historia, por ejemplo, hay hechos que se van repitiendo a lo largo de los años, ¿crees que se podría predecir lo que podrá ocurrir, por ejemplo, con la guerra de Ucrania? No, nunca se puede predecir. Si lo sabes, bueno, si conoces el futuro, no, pero basándote... Es la vida resuelta, te lo digo ya, no hace falta más, no necesitas ni una habilidad más. Si conoces el futuro, ya está, podrás ser millonario en cuestión de días, solo sabiendo que tienes que comprar en bolsa o que tienes que vender en el caso de que tengas posiciones en algo, bueno, que sabrás, no, nadie sabe el futuro. ¿Y cómo crees? ¿Y no podrías, sabrías predecir? No, no soy adivino. ¿Y quién dice que es adivino? Mientes. No existen los adivinos. No existe la magia, en una palabra. ¿Y tú, por ejemplo, qué piensas que va a ocurrir, por ejemplo, con la guerra de Ucrania? No lo sabes. No lo sé. No lo sé, sé lo que ha ocurrido. Conozco el pasado, conozco el presente, sí, me he tomado el trabajo de informarme. Puedo, entre comillas, adivinar lo que va a pasar en unos pocos días, por cómo están las cosas, pero ya está y aún con todas me sorprendería. En el caso de Ucrania, pues todo indica a que se avecina una primavera caliente. ¿Qué es eso? Ucrania, bueno, pues que va a haber combates. Vamos, aquí Ucrania, desde luego, mucho más que lo que ha habido durante el invierno. Ya sabemos que el verano en esa parte del mundo es un verano corto y cálido y hay que aprovecharlo si quieres hacer la guerra porque el invierno aquello se queda congelado. La Rasputitsa se va a acabar ahora, es decir, el embarrado general del terreno y algo tendrán que hacer tanto los rusos como los ucranianos. Los ucranianos han recibido muchas armas de Occidente, que si tanques, que si municiones, más de todo tipo y tendrán que utilizarlas. No las van a recibir para quedarse detrás de las trincheras, por no hablar de que están defendiendo su país y tratando de expulsar a un invasor. Así que, eso sí, todo indica pensado, lleva a pensar que se va a producir algo, pero no lo sabemos. Puede ser que no se produzca en invierno. Ojo, también se hablaba de una ofensiva de invierno de los rusos y no se produjo al final. Y el papel de España actualmente, antes hemos hablado de los imperios, bueno, de cuando España fue en el 1800, estaba muy extendida, etc. Actualmente, ¿cuál crees que es la importancia de España en el mundo? ¿Cuál es la importancia en qué sentido? ¿Económica, política? ¿Política, económica y geoestratégicamente? Bueno, yo creo que ocupa el espacio que tiene que ocupar. Es un país europeo, importante, digamos, la cuarta economía de la zona euro, una serie de empresas multinacionales muy castigadas últimamente, pero vamos, una población instruida de 47 millones de habitantes, con una comunidad cultural y lingüística muy grande al otro lado del Atlántico. Bueno, económicamente yo no creo que se ocupa el lugar que le corresponde, vamos, que es la decimotercera, la decimocuarta, la decimocuinta economía mundial, pues se corresponde al tamaño del país, al tamaño de su economía, a la instrucción que tienen los propios españoles, el capital humano en España es bueno, la gente suele estar bien formada y por regla general suele ser trabajadora y luego desde el punto de vista político pues esto sí ya varía en función de los gobiernos. Hay gobiernos que han procurado que la presencia o la importancia política del país, el músculo exterior sea mayor y otros que directamente lo han olvidado, que procuran pasar desapercibidos, no están en cuestiones internas, se ve también en función de si gobierna la derecha o gobierna la izquierda, pues ciertas preferencias internacionales van en una o en otra dirección. Pues bueno, ya para terminar, Fernando, no sé qué consejos, esta es una pregunta que siempre hacemos, ¿qué consejos darías a toda la gente joven y no tan joven que escuche esta entrevista? ¿Consejo de qué? De lo que quieras. ¿Un consejo amoroso? Un consejo amoroso, si quieres. ¿Un consejo amoroso? Pues no se le sabría decir porque yo en esto siempre he tenido poca facilidad, así que me parece a mí que sería un contra consejo, nunca mejor dicho. Estoy ahí por la regla negativa, lo que yo os diga lo contrario, ¿no? Eso siempre. Y lo otro personal, pues no lo sé, que perseveren, que no se rindan nunca, macho, cuando te rindas ya has perdido. Si algo te sale mal, otra vez, y otra vez, y otra vez. Que no te desanimes, la vida no desanimarse es fundamental y que eviten ciertos agujeros. La vida está llena de trampas, macho. Pues tienes el agujero del alcohol, el agujero de la droga, mierdas que te van chupando la energía. Yo afortunadamente nunca las he padecido ninguno de esos flagelos, pero sí lo he visto en amistades y en gente cercana, las ciertas compañías que son muy tóxicas, en fin, ese tipo de trampas que creo que advierten con mucha razón los padres y los abuelos y os lo digo, cuando tienes 18 o 20 años no lo terminas de ver. No sé por qué mi padre me dice esto, luego resulta que tienes la edad de tu padre y cuando te lo dijo dices, qué razón tenía. Efectivamente es así. Bien, pues eso es todo, Fernando Díaz Villanueva, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.